buenos días señorita jocelyn en esta bonita mañana aquí en este campo vamos a limpiar en la limpia se llama los cuatro elementos en que consiste en que limpiamos con el fuego con el agua con la tierra y con el aire entonces vamos a dar una excelente limpia para armonizar para quitar toda la energía negativa para devolver la paz y la calma a nuestra mente y en nuestro corazón vamos a empezar con la limpia del juego solo encargamos al fuego toda esa energía pesada esa energía que no nos deja trabajar bien no nos deja estudiar al jueguito sagrado le encargamos todas esas cosas negativas toda esa oscuridad para que el jueguito lo transmute es más lo que me todo lo que nos sirve y para que regrese de nuevo a la normalidad la energía esto es muy bien limpiamos el agua con el jueguito y 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 esto es encargando nuestro fueguito sagrado para que todo lo transmute para que todo lo limpie para que saque toda esa negatividad de nuestro cerebro ahora vamos a limpiar con tierra ya que las piedritas son signo de tierra de nuestra Pachamama entonces vamos a encargar a la Pachamama, la tierra todo lo bueno hacemos contacto con la madre tierra nuestra energía para que sea restaurada porque la tierra sabe de renacimiento sabe de nueva vida sabe de nueva planta de nuevo fruto entonces ahí ya le encargamos toda la energía necesaria toda esa energía negativa para que renazca una energía nueva una energía bella una energía de luz la Pachamama la Pachamama es una energía tan excelente porque ella nos volvió a renacer ella sabe de nuevos frutos ella sabe de nuevas flores ella sabe completamente de todo el renacimiento sumergimos la energía en la madre tierra para que se restaure de nuevo a Subtitulado Limpiamos también la zona de los oíditos Para encargar todos los sonidos que no nos gusta Todos los sonidos que nos enoja Todos los ruidos O aquellas voces que solamente dañan nuestro cerebro Le encargamos a la pachamama Para que transmute Vamos a poner un poquito de aroma En la agüita Y como tenemos aquí a mano Nuestras plantas Directamente lo podemos coger Las alelías Para darnos un baño De rocío Y así Limpiar con el agua ¿Ya? Aquí estamos Dándonos un baño de rocío Que solamente le hacemos en gotitas Con nuestras flores de alelía Que son tan bellas Y le encargamos también al agüita Ya que ella sabe De limpiar El espacio De la tierra Del aire Ese espacio contaminado Lava Lleva Para que Se trascienda de nuevo Esa energía negativa Esa energía que no sirve El agüita lo lleva para De nuevo renovar Y volverla limpia Seu olio es rico, ¿verdad? Agüita 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 bella Agüita purificadora Agüita sagrada Agüita Bendita Que sane Que limpie Todo el espacio energético De la niña bella Muy bien Hemos dado la limpia Con el agüita Nos hemos pegado Un baño de rocío Ahora vamos a dar una limpia Con el viento Con estas zonajitas Que son símbolos de viento Porque todo lo que hace música La música de viento Es Bueno Para traer nuevos sonidos Para traer nuevos mensajes A la mente Y al corazón Y así devolver la paz Y la calma Que fueron raptados Se puede decir O robados Por las energías negativas Apagadas Por ciertas cosas malas Como podemos ver Ésta Hay la otra De la incendio Para traer nuevos mensajes L played Encuados El esto es el viento se encarga de llevar muy lejos las cosas negativas las cosas malas y traer nuevo mensaje, traer de nuevo la paz, la calma a la mente y al corazón entonces al sagrado viento hay que pedir que se lo lleve todos los elementos son muy sagrados son vivos y por lo tanto tenemos que pedir que lo que queremos encargar a cada elemento para que nos traiga de vuelta renovando esa energía como se trata de la limpia de los cuatro elementos vamos a cantar una linda música a los cuatro elementos y consiste en esto tierra es mi cuerpo agua mi sangre aire mi aliento fuego mi espíritu tierra es mi cuerpo agua mi sangre aire mi aliento fuego mi espíritu tierra mi cuerpo aire mi sangre tierra mi cuerpo agua mi sangre tierra mi cuerpo agua mi sangre aire mi aliento fuego mi espíritu tierra mi espíritu tierra mi cuerpo tierra mi cuerpo agua mi sangre agua mi sangre aire mi aliento fuego mi espíritu fuego mi espíritu hemos transmutado con esas buenas vibras de cada uno de los elementos elementos esto es hemos encargado el fuego hemos encargado el agua al aire hemos encargado la pachamama que lleve todas esas energías negativas y cada uno de los elementos transmute a una energía nueva a una energía buena ahora vamos a dar un masaje vamos a relajar desde el pelito para armonizar la pachamama la pachamama la pachamama la pachamama la pachamarca martera la pachamama que les de la pachamama unos toquecitos en esta zona para relajar todo lo que llevamos ahí ahogados, atorados toda clase de información que a veces por miedo o temor no lo sacamos sean buenas, sean malas pero a veces nos cuesta sacarlo no lo sacamos aquí lo sacamos los soles o se llama también oxigenar el cuero cabelludo y el cerebro mediante unos jaloncitos para relajar el cerebro también lo vamos a jalar de unos mechoncitos de estos laditos que también necesitan ser oxígeno y que nada esto es Oxycente Tenemos un cerebrito de esta forma Ya Esto es Así Armonizamos todo Nuestro cerebro El cuerito cabelludo Y ayudamos A que se relaje todo el cerebro También nos ayuda Para relajar Todo el sistema nervioso ¿Cómo se quedó mi reina? Tranquila, relajada Qué bonito Ya Fue súper la limpia De los cuatro elementos Entonces Muy bien Gracias Los que creen Los que creen En la luz Los que creen Los que creen En la luz Como las águilas Como las águilas Sus alas Elevarán Como las águilas Como las águilas Sus alas Elevarán Los que creen Los que creen En la luz Los que creen Los que creen En la luz Como las águilas Como las águilas Sus alas Levantarán Como las águilas Como las águilas Sus alas Levantarán Y volarán No se desmayarán Y volarán No se desmayarán Así serán Así serán Por siempre Y por siempre Volarán Madre Te siento Bajo mis pies Oigo el latido De tu corazón Madre Te siento Bajo mis pies Oigo el latido De tu corazón Corazón oigo el latido de tu corazón madre, te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón ella, 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 oh ella, 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 oh no puede estar triste corazón que ama a Cristo no puede estar triste corazón que ama a Dios no puede estar triste corazón que ama a Cristo no puede estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto aleluya, no puedo estar triste corazón que ama a Dios. Por eso yo canto, yo canto aleluya, no puedo estar triste corazón que ama a Dios, no puedo estar triste corazón que ama a Cristo. Por eso yo canto, yo canto aleluya, no puedo estar triste corazón que ama a Dios. Por eso yo canto, yo canto aleluya, no puedo estar triste corazón que ama a Dios. Cierra mi cuerpo, sangre, agua, mi sangre. Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre. Aire me aliento, fuego mi espíritu. Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre. Aire me aliento, fuego mi espíritu. Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre. Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre. Cera. Cierra mi cuerpo. Cierra si rata. Cierra mi cuerpo. Gracias.